Una mujer embarazada denuncia que fue abusada por un doctor durante un control médico en una posta del Plan 3000. Salí del hospital, después de ir otra vez a la farmacia, me dijo que nunca más quería volver a ese hospital. Ocurrió la tarde del miércoles, cuando una mujer de 15 semanas de gestación se realizaba un control en una posta sanitaria, y luego de ser evaluada por un supuesto galeno de medicina general, la mujer le manifestó lo siguiente a su esposo que la esperaba afuera del consultorio. El médico general de apellido Cuellar había procedido a meterle, a hacerle toques impúdicos a mi esposa y a quitarle la blusa. Mi esposa en llanto no sabía qué hacer, fui justamente a la licenciada del 12 de diciembre del hospital a reclamar a que se le tome la atención. Mi esposa estaba llorando, no pudieron darme mucha información del médico, tampoco, no me dijeron nada, qué es lo que iban, solamente una llamada de atención o hago una carta a la doctora de turno. Según el denunciante, su esposa en varias oportunidades intentó ponerle un alto a la situación, pero el supuesto galeno hizo caso omiso. Mi esposa no quería, la empujaba, el tipo comenzó a tocarle y a besarla y mi esposa forzateaba y no podía. Por eso yo le tocó a verlo.